Bueno, ya venimos de regreso, pero parece que ya encontramos un oso. ¿En dónde? El ojo negro, la tienen los... ¿En dónde? Ahí es el fondo negro. Está somando. Está somando. Sí, 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 vean. Ahí viene, ahí viene para acá. Ya ven como así, es uno chiquito, ¿no? ¿En dónde está exactamente? Está aquí, ¿verdad? Es un chiquitito, o sea, que debe de andar la mamá. No sé si se alcance a ver en el video. Porque está muy oscuro. Ay, mira cómo voltea, ¿ya viste ahí? Ajá. ¿Cómo volteas? ¿En dónde está? Aquí, 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 aquí. Hasta el final. Y voltea, mira, y voltea. Justo al centro de su pantalla ahí está, pero se ve muy oscuro aquí en el video. Sí, se ve muy oscuro, sí. Y está chiquito, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos todos aquí tratando de ver al animal. Y está aquí, mire, parte de la seguridad del parque. Se están supervisando, obviamente que no, que no haya ningún, ningún percance. Venimos aquí todos. A ver si ahí se ve un poco mejor en el video. Ahí va, ahí va, ahí va. Está cruzando los surcos, está cruzando los surcos de las blackberries. Ahí va, ahí está. Ahí, no sé si lo ven. Se ve una manchita negra. Está comiendo. Está, sí. Está haciendo popos. Está comiendo popos. Estos son surcos de berries y pues por eso el bebé oso está ahí dándose un banquetazo. Pero pues bastante listillo el chamaquillo, ¿verdad? Porque no quiere venir para acá. Ahí viene otro camionete. Ahí está. Espero que se pueda ver en el video. Ahí lo estoy viendo ya. Sí lo van a ver. Ahí está justo posando para nosotros. ¿Qué va a ser? No, porque no tenemos que... De hecho no se ve tan chiquito. Ese está grande. Ese está grande. A lo mejor es la mamá. A lo mejor es la mamá, sí. Y nos está viendo, ¿eh? Bueno, aquí está pasando otro ranger. Sí. Ok, ya. Nos acaba de decir que nada estemos seguros que tengamos 100 metros de distancia de él. ¿Y si no hizo la multa? Porque si... No sé si dijo de la multa, pero que... No, 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 no. It's fine, it's fine. Solo para que nosotros estemos bien. Ajá. Ya está cruzando al siguiente... Ahí va, ahí va, ahí va. Yo creo que sí. Esta es la mamá. Mira, está más ancho el... Se quedó atrás. Se quedó atrás. Está comiendo el psiquiatra. No, hay otro, ¿eh? Es este. Ese es el mismo. Ya le dije que es el denaro. Ya partemos un denaro. Miren, allá al fondo del camino hay mucha más gente. Y deben de estar viendo, yo creo que otro oso de aquel lado. Sí, vamos, vamos a caminar de aquel lado. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, ve. En la cámara. Entre más berres más grandes. Ay, este es mi mamito. Bueno, este no lo vi muy bien. Sí. Aquí estamos viendo a un pebito y a la osa. Espero que se esté viendo. Pero estamos muy cerca. Esto es menos de 50 metros. Y la verdad es que la ranger nos dijo que le demos 100. Si no se va a sentir intimidada. Eso nos lo repitieron ya dos veces. Están comiendo. Bien, bien. Están comiendo berres La osa con dos ositos Hay dos ositos Y ahí está Este es un bebé No está tan chiquito todavía Pero Está la osa Ahí está la osa Ya se metió Ah no está caminando Bueno Nos acaba de voltear a ver la osa Ya se dio cuenta que estamos por aquí Mejor ya nos vamos a retirar Pero Pues eso fue una osa con sus dos ositos O uno No sé si era uno o dos Porque se estaba cambiando de De Surco Estos son surcos de berres Que es lo que comen los osos Les encantan Y seguramente ellos viven De este lado Que ahí están las montañas Y pues bajan aquí para comer Definitivamente Bueno yo creo que ya Vamos a A caminar Porque Hemos cumplido con El objetivo Bueno Espero que Quede Plasmado Que aquí en Esta hermosa ciudad de Vancouver Pues uno puede Avistar osos Con facilidad Nos vemos en la próxima entrega